Música Bueno, seguimos acá en la avenida del 18 de julio Se viene humorista Sociedad Anónima Y vienen armando un relajo Que es maravilloso de presenciar esto, señoras y señores Como debe ser, como debe ser Como debe ser Está buenísimo también el trabajo que están haciendo nuestros compañeros en las redes Porque están subiendo fotos permanentemente La gente está mandando, reenviándose las fotos Recuerden que el Facebook es Pasión Carnaval TF Pasión Carnaval TF Allí encuentran, perfecto para que enseguida, la página Facebook entonces de Pasión de Carnaval Desde Ciudad del Plata, en San José Desde la ciudad de Valencia, desde Maldonado Desde todo el país llegan novedades Les agradecemos a todos por estar prendidos a esta transmisión Y también les contamos que en breve se informarán La fecha de inicio de las ventas de las entradas del concurso oficial Bueno, que arranca en el lunes, así que Sí, ahí está medio trancado eso Perfecto Vamos a estar comunicando Pero vamos con una nota A ver, ¿con quién estamos? Hombre, en un momento dijo Este, no, no sabe, un carnaval Dejo de salir, abandono Y parece que toc, 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 toc Señor Barceló dijo Venga por acá Está cansado entre los viajes de San José y el desfile de 18 Se nos muere el Colo Aulén Pensé buena noche Pensé que era más corto que iba a terminar en convención Ahora me dijeron que sí, hasta Paraguay Mientras sea hasta Paraguay no hay problema Pero la verdad, me tiene más cansado Los viajes a San José Que ya te puedo diciendo Es Hilda Poliel, Punta Valde, Libertad Peraza, Villa María Ya me conozco en toda la ruta En 10 días Hice más kilómetros que en el taxi todos los 25 años En tu época de Paraguay Están nunca reterriste tanto No, 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 no ¿La verdad? Estás operado Estoy operado vesícula Y me tengo que operar de una hernia Todos juntos me vino No sé si lo dijiste de joda Pero lo emocaste No, no, es cierto Es cierto Bueno, Colo A disfrutar del carnaval la gente No podía faltar Sí, bueno Se dio el agradecimiento a la gente de Sociedad Anónima Y la verdad Al grupo Porque la verdad Acá me demostraron Que no importa quién lo haga Sino cómo se haga Tanto el Pato Como el Pabrillo Toda la gente que actúa La verdad Fabiana Un grupo espectacular Y me incorporaron enseguida Así que Feliz carnaval amigo Feliz carnaval Y un beso grande a la gente de Mercedes A Humoristas Pantarrey Humoristas Pantarrey Un saludo grande a toda la gente de Mercedes A Costa Maravillosa Y ya que estoy a Mercedes A toda la familia Dale Gracias El Colaulet Un símbolo de este carnaval Podríamos decir Realmente muchachos Sin duda alguna Hoy hablábamos precisamente De que era otro de los pases De último momento El del Colaulet A Sociedad Anónima Y todavía lo dejamos medio atrás Así que ahora va a tener que pegarse un pique El Colaule para llegar Y aclararle que el desfile No termina en Paraguay Vamos arriba Colito Que todavía te faltan unas cuadras Que se tome un taxi Exactamente La múltiple campeón El conjunto múltiple campeón De la categoría de Humoristas Sociedad Anónima Cambiemos Es la propuesta Que nos presentarán En el Teatro Verano Carlos Barceló Es su director responsable Y el encargado además de los textos Y de la puesta en escena Entre sus componentes Bueno Ricardo Colorado Aulet Que recién conversaba con nosotros Kleber Pato Stech El propio Carlos Barceló Junto a sus hijas Paula y Serrana Barceló Camila Caeiro En la categoría de Humoristas La veíamos en revistas Por ejemplo Supimos verla En revista La Compañía Ahora la tenemos En Sociedad Anónima Gustavo Ugoldi Fabiana Mogarín Pablo Miranda Entre otros Sí señor Ahí estaba entonces El elenco Prácticamente el completo De la gente de Sociedad Anónima Que viene por su premio Primer premio número En el Teatro Verano Digo, ¿no? Y a ver Vamos a hacer un recuento Pinqueño 2001 al 2005 Tetracampeonato Del 2007 2008 2009 2010 Después lo que fue El mano a mano Con Cirano Así que estamos hablando De más de 10 primeros premios Sí, sin duda alguna Sin duda alguna Y justamente Ahí vienen los ciranos Sus grandes rivales De los últimos años Una pregunta Mario ¿Usted toma jibo biloba Por casualidad? Cinco biloba ¿Usted toma? Es increíble No, no ¿Usted va a hacer Periodismo deportivo No, yo no voy a hacer Ningún periodismo Yo la vi en una clase Yo voy a ser comentarista Voz populista No, pero ¿sabe lo que va a hacer? Yo la vi Hoy Marcelo hablaba en el estadio Ella le va a hacer La camiseta meñarol Con brisitos Y con cosas de esas Es algo Piedra por piedra Chagüe Está propuesto No sé si se animarán Y el colo Que retorna al humorismo Desde el año 98 Que no estaba el humorista Que fue con los Carlitos El año 98 Que no salían humoristas Perfecto Bueno Se nos vienen los ciranos Se nos vienen los ciranos Peque Con la dirección responsable De Carlos Viana La coordinación general De Leo Perla La producción artística De Pablo Bonilla Y la ejecutiva De Ari Greenblatt Los textos de Jimena Márquez Y Fabricio Esperanza La dirección artística Y la puesta en escena De Fernando Toja Los arreglos corales De Martín Angiolini La coreografía De los hermanos Javier Y Tabaré Martínez Entre sus componentes Jimena Vázquez Jimena Márquez Cintia Patiño Joaquín Olivera Lole Villegas Darío Sellanes Antonella Puga Pablo Bonilla El propio Leo Perla Entre otros Los componentes De estos ciranos 2016 El carnaval Se vino con todo Como pronto Con el préstamo Regalón Si solicitas Los préstamos Regalón Atendeme La última cuota Es de regalo Si escuchaste bien Y además Si sos o fuiste cliente Pronto te regala Las últimas dos cuotas Señores No lo pienses más Que con el préstamo Regalón De pronto Vos podés Solicitalo En cualquier sucursal De pronto O informate En pronto.com.uy O llamá Al 17.800 Pronto El préstamo De los uruguayos El regreso De Darío Sellanes A los ciranos ¿Verdad? Es una de las figuras Precisamente Que trae Este elenco De los humoristas De arteatro Nota Acá estamos Con Jimena Vázquez ¿Cómo anda Jijé? Estamos Los ciranos Están enamorados Estamos enamorados Y hay mucho amor En este carnaval Por eso nosotros Estamos adentro De este corazón Divino Que han traído Sí Bueno Los lincheras Vienen pidiendo cosas Y entre ellos Piden amor A la gente Y hay de todo Mariana No sabes Están buscando Mucho enamorado En las tribunas Mucho enamorado En las tribunas Y no sabes Todo lo que ha pasado Ya Contame Contame algo No se puede contar ¿Cómo recibieron Nuevamente a Darío Sellanes En el grupo Bárbaro Darío Sellanes De la casa Siempre No hubo que recibirlo No hubo que recibirlo Porque Darío es de la casa ¿Le quiere mandar un beso A Olita Que les diseñó el vestuario? A Olita lo queremos matar Estamos sufriendo del calor Sufriendo del calor Pero la verdad Que estamos divinos Nos encantó el vestuario Así que Está bien joder con Olita Pero es tan bárbaro Los lincheras Arriba Fernando Para venir un poco más fresquito Un saludo allá A Marcelo Y a todos los que están por ahí Arriba Aquí queda Que disfrutarnos Jimena Vázquez Es una de las Grandes artistas Del carnaval Y que vuelve A estar este año Con los iranos Junto con un gran elenco Como por ejemplo Cintia Patiño Que equilibrio Que hay en este conjunto Entre hombres y mujeres Sobre todo las mujeres Haciendo humorismo Haciendo humor Que no es cosa De ver todos los días En el carnaval Bueno Hace unos pocos años Y Mauro me ayudará Tuvimos tarnada A la humorada De Siranos Que era donde eran Protagonistas Las cinco mujeres Exactamente Si mal no recuerdo Claro Cinco mujeres y un voto Lo que fue la humorada Con Cintia Luciana Pasotti Jimena Vázquez Que no estaba Jessica Estaba Luciana Pasotti Por eso Estaba Virginia Y nos está faltando Jessica Bardanca Ahí va Exactamente Ese era el quinteto La Gige reciente ganadora Del carnaval de las promesas Además Con humoristas tribubis Y recordemos que Siranos Fue el conjunto Que le dedicó El cumpleaños de 15 A un título Que hace años ya no está Recordemos Cuando Siranos Debuta en el carnaval Se lo homenajea A los bubis Los bubis En aquel carnaval Que sale Sirano Se hubiera cumplido 15 años Y la presentación Era a los 15 años De aquella 15 añera Que no salió Y era ese homenaje A los bubis Que al igual que los bubis Evidentemente tienen Ese denominador común Que es Arteatro Y ese denominador común En definitiva Que también es Carlitos Viana Y esa forma de hacer humor Que también de alguna manera Tenían los bubis Linsera se llama El espectáculo de este año Y que precisamente Van a estar contando Historias que suceden En un edificio En donde va a haber Un guardián De ese edificio Es de Río Sellanes Precisamente Y que se mete Con todo lo que pasa En los distintos apartamentos Ese edificio Realmente tiene momentos Muy graciosos Tuvimos la oportunidad De verlo en algún festival A los iranos Así que ojo con este conjunto Que siempre anda Por las alturas A la categoría de humoristas Vos me hablas de edificios Marcelo Y yo te voy a hablar De un shopping Porque se nos vienen Humoristas fantoches Que justamente su propuesta Es bienvenidos a Momo Shopping ¿Qué le parece? Los fantoches Llegan del taller De arte escénico Del TAE ¿Eh? Allí está El grupo de humoristas De Marcelo Ortiz Que además de Marcelo Ortiz En los textos Está Horacio Rubino La puesta en escenas De Lito Díaz Y Marcelo Ortiz Los arreglos corales De Jorge Velando Las bases y los arreglos musicales Del maestro Oscar Gómez En la coreografía Es de Diego Piñerillo Y hablando de fantoches Muchachos Hablando de fantoches Si yo a ustedes les digo El cantante ¿Quién es el cantante? El cantante es Richie Figueroa Que integra el elenco De estos fantoches 2016 Bienvenido al carnaval Bueno, muchas gracias Bienvenido a ustedes también Nuevamente a la pantalla De Tenfield Dando el apoyo al carnaval Feliz, feliz de estar acá Feliz de estar de nuevo En 18 Feliz de estar de nuevo Con fantoches Disfrutando de lo lindo Del carnaval El carnaval Se enaltece en tenerte Así que a disfrutar Bueno, muchísimas gracias Saludos a mi familia A mis amigos Un saludo especial a Fiorella Y vamos arriba a carnaval Arriba, eh Richie Figueroa Qué buen grupo De cantantes Que tiene fantoches, eh Sí señor Sí señor Tiene razón Señor Burgo Mirá, yo no sabía Que estaba Richie Figueroa En los fantoches Una incorporación muy importante Cuando usted dijo ¿Quién es el cantante? ¿Quién es el cantante? Yo como buen viejo Te iba a decir Héctor Lavó Héctor Lavó Era el cantante Pero sin duda alguna El cantante uruguayo Richie Figueroa Luis Rodríguez Julio Lito Díaz Marcelo Ortiz El propio Richard Figueroa Como decíamos recién Mariana Dani Cordero Diego Piñerúa Entre tantos otros Algunos de los componentes De estos fantoches 2016 Este título viene Desde el fondo De los tiempos Querido Mauro Del año 65 Pero no tiene nada Que ver con estos fantoches No, ni hablar El nombre apareció Ya concursando En el 65 Con aquel octavo puesto Que al otro año Pasa parodistas 66, 67 Ambos con un sexto lugar Y después retoma Marcelo Ortiz Ya son los carnavales Ni que hablar Lo que fue el año pasado Es la mejor posición Con un cuarto lugar Me encanta Mauro Cuando dice Con aquel recordado Sexto puesto de los fantoches En el 65 Y él se piensa Que está hablando Con gente que sabe Todo lo que sabe él Y yo la verdad Mauro no me acuerdo El sexto puesto de los fantoches En el 65 Bueno, después le paso La grabación Ay, muchas gracias Muchas gracias Eso es lo que quiero Eso es lo que quiero Seguimos disfrutando De estos fantoches Señores Seguimos disfrutando A través de BTV De Canal 10 El Canal Uruguayo A través de Ver a más Este desfile inaugural Del carnaval ¡Arriba Mamitas ¡Fansoches! ¡Seguimos la lúcida! ¡Hola! Otro elenco Este de fantoches Con muchas figuras Conocidas Peque lo repasaba Recién Aquí al lado De nosotros El Rana Bianchi Saludándonos A el propio Ludi Rodríguez Un hombre con Muchísimos años De carnaval Otro querido amigo Lito Díaz Ni hablar Por supuesto ¿No? Integrando Este elenco Que sale del taller De arte escénico Como decíamos De Marcelo Ortiz Y de Sandra Capeche Que tiene siempre Esa particularidad De tener esas caracterizaciones Esos trajes Esas máscaras Que realmente Están buenísimas Desde Miami Te cuento Marcelo Que también Este Nos están mirando Bueno A través del hashtag Volvió la magia Son un montón de imágenes Las que llegan Y un montón de saludos Así que El agradecimiento Para todos los que Nos están acompañando Yo voy a mandar Un saludo general Obviamente A todos los que Me están Están reventando El celular Pero se imaginan Como se imaginan Es imposible Este Detenernos Y poder saludar A cada uno Simplemente les quiero decir Muchísimas gracias A todos Por los aportes Por los saludos Por estar ahí siempre Por el aguante Por el estímulo Muchísimas gracias Quiero mandar un saludo Quiero mandar un saludo A mi amiga maravillosa Rososa Que nos está mirando Y un abrazo grande A la comparsa La Urquina de Colonia Que también están prendidos Mirando Pasión Se viene Pachela Se viene Pachela Y sus chovis El pelo ¿Quién te peina Elena? ¿Qué le dice? Mi amor Que le viene a ver Es el pelo A mí me peina Rosario Viñoli El beso a Carlos También otra gente Le mando un beso a todos ¿Cómo anda? Bien, bien Cansado Pero re contento De que empiece el canal Estábamos con muchas ganas Estaba preocupado Leo Se le iba a la gente Le está saliendo a correr Todos los días No sé que le preocupa Que tiene que correr Sí, igual La noche Aparte es diferente Salir a correr de mañana Después de tomar mate Que tomando cerveza Comiendo Pero si está re cómodo De vestuario así No, está calientito Está lindo porque está Estoy toda una sopa Abajo porque tenemos Un traje Para que no se te rompa El lobo de arriba Ya que sé Cosas de ellos Contale a la gente ¿Quién tiene el gel? ¿Quién tiene el gel? Nosotros queremos que todo Lo único que a algunos Se les despierta Más que a otros Que a los que se les despierta Son esos que meten la pata Somos nosotros Son los que Por ahí dicen Estás embarazada de vuelta Y te dicen No Ese momento incómodo Bueno, somos los que tenemos el gel Somos los que hacemos esas macanas Me sumo Soy de cerveza Ven arriba Leo A disfrutar de este carnaval Muchísimas gracias Muy feliz carnaval A toda la gente Muchas gracias Leo Pachela Quiero decir Recién Marcelo lo nombraba Un placer tenerlo Al señor Mauro Bernardo Junto a nosotros Es realmente Muy placentero Escuchar todos sus datos Y todas sus informaciones De años y años Que no sé cómo hace Para guardar Tanta información Por Dios Por Dios Va Leonardo Pachela Y Julio Bicho Joanes Son los directores responsables Y los encargados De los textos Y la puesta en escena De los chovis La coreografía Es de Rodrigo Cáceres Los arreglos corales De Hernán Macón Entre sus componentes Lógicamente Lo veíamos recién Leonardo Pachela Bicho Joanes Walter Miranda Juan Pablo Santana Rodrigo Cáceres Marcel Puente Damián Macón Entre tantos otros Que conforman Estos chovis Original el vestuario Marcelo Usted sabe que Parte del vestuario Eran maples de huevo Mire usted Mire usted ¿No se dio cuenta? No, no me di cuenta Sí, no me di cuenta Muy original Y bueno Y acá estamos viendo Una dupla Que se viene En Los Bergoglios Que es el próximo conjunto Que ya tenemos En imágenes Tití Medina Y el Tato Maritato Y el Tato Maritato Los dos sentaditos allí Encima De 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 ese vehículo Que vienen Ya vienen garroneando ¿No? El clásico de ellos ¿No? Garronean todo lo que se pueda Ahí está Ahí lo tenemos en imagen Se bajó Se bajó Tití Pero el Tato sigue arriba Te escuchó Este grupo de moritas Que fue a buscar A esta dupla de actores cómicos Que ya venían saliendo juntos Maurito Y el año pasado En Pulano También salieron Caballeros Y dos retornos al humorismo Tití más cercano Había salido en Los Carlitos Maritato Y hay que irse más o menos Hasta el 89 con los Dandy Cuando los Dandy En ese momento Eran humoristas Exactamente Si mal no recuerdo El año pasado Creo que venían Cómodamente sentados También ¿Eh? Lo que pasa Que Sería cuestión de revisar El archivo Ellos dicen No, después El espectáculo Carga mucho sobre nosotros Así que el desfile Vayan ustedes ¿No? Claudio Ramos Es el director responsable De estos Bergoglios Entre los componentes Bueno, ya lo decían Los compañeros Gustavo Tato Maritato Raúl Tití Medina Miguel Galmarini Lucas Melgar Entre tantos otros Bajo la consigna Como siempre Que hacer humor No es papa Hacer humor no es papa Y en este caso Además están en busca Del humor perdido Yo no sé Si lo van a encontrar Marcelo ¿Qué querés que te diga? A ver Teniendo los elementos Que tiene Dos veteranos Subidos arriba De un caminosito Ahí Señor Medina ¿Cómo le va? Buenas noches para todos Feliz carnaval Bien Nelson Muy contento Gracias Háganle una pregunta A Tito Bernardo A Mauro Mauro ¿Quién era el 9 De Rampla En el 89 Cuando ascendieron A Primera División En el Parque Central? Ahí está Eso se lo va a contestar Me lo va a contestar Era Jorge Jorge Daniel Bertolio Y jugaba Marcelo Otero Por delito Bienvenido Aquí a Mauro Muchísimas gracias Un beso grande para todos Y bueno Queremos que sea un lindo carnaval Otra vez el humorista Sí, sí, sí Le estoy agarrando el gustito A esta categoría Me está gustando Aparte bailo poco Eso es lo bueno Lo mejor de la suerte Muchísimas gracias Un beso para todos El Tití Medina Otro personaje de carnaval Y qué trayectoria muchachos ¿No? Y cómo hizo reír En la prueba de admisión Tití con Tato Maritato Muy bueno el espectáculo De Bergoglio En la prueba de admisión Y que cambia La dupla de actores ¿No? El año pasado Eran los hermanos Tuala Y este año Marcelo y Augusto Tuala Y este año Tití Medina Y el Tato Maritato Junto a Claudio Ramos Y otra serie De muchachos jóvenes Que también Es un elenco completito Tienen muy buenos cantantes Muy buenos actores Como soporte Así que bueno Esperamos mucho De estos Bergoglio En esta edición 2016 Recién pasaron los Chobis Ahora pasó Bergoglio O sea Yuvane Y Claudio Ramos Que fueron los dueños Del primer año De los Chobis Que fue en el 2005 Exactamente Exactamente Claudio Ramos Siempre lo recuerda Que él fue fundador De los Chobis En este carnaval Todos son artistas Jumbo Como el humorista Jumbo Ese que hace reír Al público Con las mismas ganas Desde que empieza Hasta que baja Señores Un verdadero crack El carnaval El carnaval más largo Del mundo Claro que sí El carnaval más largo Del mundo Lo comparte con nosotros Jumbo Desde hace 20 años La moto más vendida Del país Y como es el más largo Vamos a recordarles Que mañana Desde 20.30 Estamos con la transmisión Del desfile De escuelas de samba Por aquí Por la avenida 18 de julio Y a partir del domingo Ya seguimos de corrido Hasta marzo O hasta cuando sea necesario Todas las noches en vivo Del teatro de verano Fines de marzo Pequé 21 horas Mañana El desfile de escuelas de samba Bueno podemos hacer una penca Después más adelante Se ha levantado Como una ventisca ¿No? Chicos Pero muy agradable Para los que desfilan A mí no me favorece Porque no sabe Cómo me queda el pelo Después lo vamos a mostrar En detalle El pelo Y mi pelo Ni le digo Que se ha levantado ¿Nos vemos? ¡Vivo del дорú ¡Sascha! ¡Sascha! ¡Buenos meses amigos! No queremos caminar más No se puede más No se puede más Se nos flaga No tanto por ver No se necesita No se necesita No se necesita No se puede más No se puede más Esplota No se puede más No se puede más No se puede más ¡Qué noche está arriba! ¡Coco! ¡La pinta que te salió! ¡Vítenlo de nuevo! ¡Arriba las palmitas! ¡Arriba las palmitas! ¡Ca, ca, ca, ca! ¡Porque el humor es la pasión que nos mantiene unido todo el año ¡Arriba las palmitas! ¡Ca, ca, ca! ¡Los Bergoglio! En todos lados están siguiendo esta transmisión en todos lados, es increíble en la sede de Boston River están todos juntos mirando el desfile de Carnaval encabezado por su presidente el primer carnavalero, Sergio Pérez con toda la barra de la gente de Boston River mirando este desfile de Carnaval en todos lados, divino desde la ciudad de La Paz desde el buceo nos mandan también saludos Murga Baila La Chola que es una murga de mujeres acá me mandan una foto, Alejandra con una picadita hecha, güey maní, aritos de cebolla papitas, pancitos que manden la dirección de la casa no nos pueden estar haciendo esto que manden también para acá es una maldad es una maldad Nueva Jersey la familia de Imperio que me dice que hace muchos años que están allá y seguir un desfile de Carnaval para quienes están lejos del país debe ser seguramente maravilloso así que el saludo para todos ellos y nuevamente gracias por la sintonía dijo Imperio y yo me estoy perdiendo la comedia otro de los conjuntos que debutan en este Carnaval y creo que Mauro no encontró Clementinos en la historia del Carnaval no encontró no, no, no vamos a ver en las promesas pero no, no, no todavía no hay no hay señores y señores se vienen el grupo de humoristas y acá estamos precisamente con una nota Camila Franca debutando con los Clementinos en este Carnaval debutando en otra categoría aparte después de 7 años acá el humorista sigue como ¿cómo se siente? es hermoso es otra cosa aparte de venir a cantar una canción o dos ahora hacer el todo y bailás y cantás y actúas es otra cosa la verdad que es otra cosa pasaron la prueba ya están en Carnaval están expectantes de estar en el teatro de verano y en los tablados con toda la gente estamos re ansiosos mañana tenemos tablados y ya queremos que sea mañana para el tablado ya qué humoradas vamos a estar viendo está todo inventado es todo y después vamos a mostrar diferentes situaciones que se han hecho en Carnaval y algunas fracasan y otras no más o menos vamos a ir mostrando esto un poco arriba a cambio a disfrutar de este Carnaval muchas gracias muchas gracias Mariana chao bueno un detalle interesante que estaban manejando los compañeros es un detalle que nos encanta un detalle lindo detalle muy lindos por ejemplo Camila Franca va a ser rival en el concurso de su pareja de su compañero sentimental mire usted que es Marcel Puente que sale en los chovis o sea que tienen internas también ustedes ¿no? vamos a poner un segmento de estas internas muy interesantes Vladimir Franca Coco Echao es el director responsable de estos clementinos los textos son de Federico Pereira Santi Barzábal y Andrés Piñerú a la puesta en escena es de Claudio Morel las coreografías de Jimena Gorriarán y Walter Fadiña los arreglos corales son del Coby Gabriel Morgan pero que culpa que culpa tiene Fatma Gull también estuvieron en la previsión hicieron un espectáculo que tenía que ver con meterse con distintos estilos de humor porque ellos dicen que está todo ya inventado ¿no? entonces traían un pedacito de Sociedad Anónimo un pedacito de los Carlitos y con todo eso armaron un entrevero que realmente quedó muy cómico exactamente y uno de los que imitaba es el conjunto que después va a venir atrás que fue una de las partes que hicieron la prueba de misión y van a ser en el concurso del conjunto que viene atrás de ellos del conjunto que viene atrás de ellos ahora lo vamos a nombrar ahora lo vamos a nombrar creo que no va a ser ni falta cuando lo veamos en pantalla pero aquí están los clementinos señoras y señores vamos a nombrar Y con estas imágenes señores A través de Canal 10, el canal uruguayo A través de BTV Y a través de Vera Más En el lugar del mundo que te encuentres Estamos en el desfile inaugural del Carnaval Uruguayo 2016 Hacemos una pequeñísima pausa Ya venimos Gracias por ver el video